Razones de más Tú tienes para andar de presumida Te ha tocado ser bonita Adinerada y querida A mí me tocó quererte Y soportar tus destines No te importaron mis males Más te importaron sus bienes El dinero es milagroso Hasta los chuecos en Teresa Yo tengo muchos defectos Y el más grande es mi pobreza Razones de más Tuviera Mi corazón pa' olvidarte Pero tus divinos ojos Me sentenciaron a amarte Y así me tocó quererte Y soñar tus lindos labios Yo quiero darles un beso Y el cambio me dan agravios El dinero es milagroso Hasta los chuecos en Teresa Yo tengo muchos defectos Y el más grande es mi pobreza Música Música ¡Gracias!